Hoy día ha sido la elección del grupo de niños y adolescentes que conformarán el Consejo Cantonal. Hoy día se ha elegido a la adolescente, la señorita Doménica Villacreses Murillo, como miembro principal, y el niño Juan José Cubero Macía, como miembro suplente. Esto es en base a lo que establece la ordenanza de protección de derechos del Cantón Ipijá. Entramos en la etapa de conformación de elección de los miembros del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Ya nos falta solo elegir el miembro del grupo de género y de etnia. El grupo de género será el día lunes y el grupo de etnia será posteriormente, ya en una fecha que todavía no está establecida, pero ya existen los vínculos con los respectivos miembros del grupo de etnia. Sí, yo estoy cumpliendo con la disposición que me ha dado, me ha otorgado el señor alcalde en conformar este consejo para después comenzar a trabajar en crear políticas públicas, llámese ordenanza, resoluciones que luego serán aprobadas por el Consejo Municipal en pleno, en beneficio de los derechos de niños, adolescentes, adultos mayores, discapacitados, grupos de género, en fin, un sinnúmero porque no nos olvidemos que los derechos es un campo muy amplio, pero a la vez también muy susceptible a que sean violentados estos derechos por autoridades públicas, como privadas o de cualquier persona que exista dentro del cantón.